Dice, para dar nombre, para escribir nombre de una fórmula, dice Se utiliza la nomenclatura de composición, uno de los elementos se califica como el constituyente electropositivo El que está escrito en primer lugar, para nosotros cationa, que tiene carga positiva Y no cambia su nombre, el otro elemento se califica como electronegativo En segundo lugar, y modifica su nombre añadiendo la terminación uro Dice que hay tres opciones, usar precios multiplicadores, usar el número de carga, usar el número de oxidación ¿Esto lo habéis dado vosotros así, Candela? ¿En serio? Te caga Venga, este ejemplo, ¿qué sería? Difluoruro De oxígeno Yo la primera vez que veo esta forma de llamar las cosas O Fluoruro De oxígeno 2 Porque la carga Es así O por lo menos me lo enseñaron así Mira Si esto tiene un 2 aquí Es porque de esto hay 2 y de esto hay 1 ¿Vale? Bueno, aquí sería al revés Aquí sería este El positivo y este el negativo Tiene que haber 2 de esto para compensar esta carga ¿Cuál es el número que tiene esta forma? Este Forma de nombre, lo pone aquí Dicloruro de calcio O Cloruro de calcio 2 ¿Vale? Fácil, ¿no? No es fácil Y ahora al revés Si os dan el nombre Pon aquí Cloruro de magnesio Entonces yo pongo Magnesio ¿Qué valencia tiene? Tenéis en la tabla ahí ¿Qué valencia tiene el magnesio? 2 ¿Y el cloro? 1 Se intercambian las cargas De este tiene que haber 2 1 aquí 2 aquí 2 cargas negativas 2 positivas En 1 ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? Es fácil o no es fácil Y ahora empiezan aquí 5 por X por Y 3 por X y por Z 2 2 3 3